amiguitos si no tienen a los angelitos que generan al canal los invito a que pasen con ellos ellos son un saludo Gracias. 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 Whereas. Aquí ya tenemos la olla caliente. La tenemos ya con litro y medio de agua. Ya la vamos a dejar que solamente suelo de. Mientras es que su sabor. Y ahorita ponemos el chocolate. Aquí ya pusimos la canela. Y ahorita ponemos el chocolate. Aquí ya tenemos que dejar las barras. Vamos a poner que una vez se vayan esfriando. reditiendo junto con el agua y la canela. Aquí tengo un litro de leche, vamos a estar poniendo aquí la maicena o la fécula de maíz, como la conozcan. Y la devolvemos muy bien en lo que el chocolate y la canela se están calentando y están soltando todo el sabor. Ahorita ya nada más ponemos la leche con la maicena. Aquí el chocolate y la canela y la agüita que ya pusimos, ya está bien revuelto todo, ya soltó todo el sabor el chocolate, la canela. Ya nada más vamos a estar poniendo la lechita con la maicena. Y aquí es donde meneamos muy bien, a modo de que no se nos vaya a pegar. Aquí estamos checando ahora sí que el chocolate, o sea el atolito que estamos preparando aquí. Nada más estamos meneando muy bien, para que den el bor y veamos su espesor. Si no, si le ponemos un trapoquita más de maicena o para que agarre su espesor. Si no, ahorita o te checamos, si dale el bor y está bien de espesor. Pero sí le falta que den el bor para que chequemos si ya esté, si así va a quedar o le ponemos un poquito más. Miren amiguitos, ahora sí que estamos viendo y sí le va a faltar un poquito por el espesor. Ya de color, ya si le gustan poner un poquito más de chocolate o más clarito, ya todo es al gusto. Los ingredientes, todo esto es al gusto. Este es ahora sí que mi estilo, queda bien delicioso, pero ya ustedes verán. Si le ponen más oscuro o más clarito, ya como gusten más de chocolate. Le vamos a estar poniendo otro poquito. Aquí le puse la maicena para que agarre el espesor. Amiguitos, miren ya como ven, ya el champurradito, miren ya está. Súper rico. No los dejamos, ahora sí que lo estamos aquí menendo para que no se nos pegue o se nos suda y se nos tire. Entonces este lo, miren que rico está. Ahorita ya nada más esperamos que suelte bien el hirvor, así porque se tiene que coser unos, se tiene que coser ahí este, da su hirvor bien y ahorita ya lo, ya lo checamos como quedó al final. Miren ya así quedó, ya como lo ven de colorcito, miren ya está. Ya nada más lo dejamos que repose un poquito de azúcar, nada más le pusimos una, casi la mitad de esta cuchara, porque si este quedó bien, ya es al gusto la azúcar, como le guste el saborcito muy dulce o ya es al gusto. Y este, miren que rico está. Y ya, ya lo dejamos así, ya nada más esperamos, primero Dios, que venga la rosca para que así se los podamos, este, mostrar cómo queda y cómo lo vamos a disfrutar con una rosquita, primero Dios. Amiguitos, miren ya que rico está la tolita, ya lo vamos a estar disfrutando. Ya lo servimos aquí en un jarrito, en una tacita, en lo que tengamos. Miren que rico está. Y aquí miren ya tenemos la rosca, aquí ya está la rosca, miren ya no la trajeron, está chiquita. Vamos a estarla abriendo, miren, a ver qué rica está. Miren, amiguitos, así son las, ahora sí que las, este, las roscas de acá. Coméntenme allá cómo son sus roscas, grandotas, chiquitas, depende cómo las queramos, de a kilo, de a medio kilo, de dos kilos. Miren, aquí está. Entonces ya tenemos el atolito aquí bien rico y ya nada más vamos a estar partiendo un cachito de rosca, amiguitos. Y ahorita que los demás vengan y partan el ros, la rosca y se lleven al niño. Miren, vamos a ver si nos toca al niño, pues ya no vamos, vamos a tener que hacer tamales. Aquí están, miren nada más. Ya no lo podemos dejar porque aquí quedó, miren, aquí está. Tengo suerte yo, eh, amiguitos, para la rosca, miren qué rica. Está súper deliciosa. ¿Qué les parece, amiguitos? Miren, así es como aquí nosotros disfrutamos la rosca con un chocolatito, con un champurradito, como gusten, cafecito, lo que haya. Ahorita de aquí ya partimos la rosca. Bueno, pues eso es todo, amiguitos, miren, les quería compartir esta pequeña reunión que se va a hacer. Es chiquita la rosca, pero se ve que está bien rica y ahorita la disfrutamos, amiguitos. Muchas gracias por estar aquí conmigo y les mando ahora sí que un feliz año nuevo, feliz día de reyes. Y de regalo les mando un abrazo hasta la distancia. Y estamos aquí echándole ganas, mis angelitos. Esperemos y les guste esta recetita, amiguitos. Que es licito. Me los pide, me los bendiga, donde quiera que estén. Hasta luego, amiguitos. Mil gracias por su apoyo.